Uno de sus mensajes me ayudó mucho en mi vida y por eso fue que yo quise venir a la iglesia. Hola, yo soy Raquel Ramos. Yo empecé a escuchar la radio como en el 2019. Empecé a escuchar tu historia preferida. Después de eso llegó la pandemia y me quedé escuchando más la radio. Escuchaba siempre tu historia preferida. Después empezaba la revista Unión Radio y me quedaba escuchando siempre la radio. Fines de semana lo escuchaba antes de venir a la iglesia. Lo escuchaba siempre todos los sábados desde las 9 de la mañana y lo apagaba hasta las 12 del mediodía. Un día que yo estaba escuchando la radio, estaban dando el programa de Alejandro Bullón, que es uno de mis segmentos favoritos que pasan en la radio. Uno de sus mensajes me ayudó mucho en mi vida y por eso fue que yo quise venir a la iglesia. Luego tomé mi decisión de bautizarme. Terminé bautizándome el 25 de junio de este año, 22, en la iglesia adventista el séptimo día de Carranza, San Juan Zacatepeque. Y la verdad muy feliz de mi decisión y pues decirles que sigan apoyando, también ofrendando y escuchando Unión Radio porque ha sido bendición, así como ha sido bendición para mi vida, puede ser bendición para la vida de ustedes, para la vida de cada persona que quiera un mensaje que le llegue a su corazón, que le abra la mente. Y siempre escuchar Unión Radio, que no hay una mejor emisora, porque todo lo que dan es de bendición. Y yo sé que no solo para mi vida, para la vida de muchas personas más. Somos Ángeles 365, Ángeles de Esperanza en Acción.